Los suaves han cancelado su concierto de despedida. Tras varios meses anulando todos sus compromisos debido a la caída del vocalista Joshi en pleno concierto, también ha suspendido el que tenían previsto en diciembre en su ciudad natal orense, actuación en la que la banda pretendía despedirse de todos sus fans. Además de anunciarlo en Twitter, el grupo mandaba un comunicado a los medios de comunicación, donde explicaba que tras haber sufrido un gravísimo accidente en el escenario de la Magdalena en Santander el pasado 22 de julio, Joshi sigue favorablemente con su recuperación pero no se encuentra al 100% para subirse a un escenario. En el comunicado la banda añadía que solo los médicos podrán decir cuándo Joshi estará recuperado completamente y recalcan que tras haber estado ingresado en los hospitales de Valdecilla y Chou de Orense, hoy se encuentra en tratamiento de rehabilitación y le desean una pronta recuperación. La banda también ha adelantado que en breve se anunciará la fecha desde la cual se comenzará a devolver el dinero a los miles de seguidores que compraron anticipadamente las entradas.